En reunión de trabajo, el general de división conoció sobre los planes de enfrentamiento a desastres naturales y riesgos de origen tecnológico y biológico. Además de la ocurrencia de huracanes, el área que abarca la empresa es propensa a la ocurrencia de incendios forestales que destruyen gran parte del alimento animal. Los planes establecidos fueron constatados en varias instalaciones de gran importancia económica, como las 36 casas de cultivo de la empresa, el módulo pecuario San Rafael y varias mini industrias que tributan a la venta a la población. El director de la empresa, Rolando Pérez, agradeció la visita y reconoció la importancia de contar con la guía del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Hay muchas acciones que tienen que ver, como lo vimos en su plan esta mañana, que lo explicaron muy bien, todo está recogido ahí. Pero no basta que esté en el plan, sino materializarlo con aseguramiento en el terreno. Y prestar especial atención a la capacitación, a la preparación de los operadores, de los equipos que tienen, y de las brigadas que ellos tienen predeterminadas para cumplir esas tareas. Y eso es lo que le da fortaleza a su sistema de protección civil y de la reducción de los riesgos fundamentales que tiene. Estar preparados y alertas constituye una máxima para garantizar la protección de los recursos y evitar pérdidas significativas. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.